Hola amigos y familia de YouTube, ¿cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer estas bolsitas o estuches para lápices o bolígrafos para regreso a clases. Y bueno, pues vamos a empezar. Voy a utilizar cinta adhesiva. Yo voy a utilizar esta cinta que tiene diseño. Si tú no tienes este tipo de cinta, puedes utilizar la cinta de un solo color. Y también vamos a utilizar una bolsa de plástico con cierre. Vamos a empezar. La bolsa la voy a doblar por la mitad porque es demasiado grande. La voy a dejar de una altura de 6 pulgadas. Esta bolsita la pueden hacer al tamaño que ustedes gusten. La pueden hacer más grande o la pueden hacer más pequeña. Y también la pueden cortar. Aquí le vamos a poner un pedacito de cinta para que la bolsita no se nos vaya a mover. Vamos a cortar la cinta un centímetro más grande de cada orilla. Si la cortas un poco más grande, no importa, no pasa nada. Ahora vamos a poner la cinta aquí bien pegadita al cierre. Ahora vamos a poner este otro pedazo. Lo vamos a poner un medio centímetro encima de la cinta. Y así de la misma forma voy a poner los otros dos pedazos de cinta que me faltan. Ahora le damos vuelta y aquí en la esquina de la bolsa vamos a hacer una cortada. Y también en esta orilla también vamos a cortar aquí en la esquina de la bolsa. Ahora aquí esta orilla la vamos a doblar hacia el centro. Y vamos a hacer lo mismo en esta orilla. Ahora aquí esta orilla de la parte de abajo la vamos a doblar hacia arriba. Le damos vuelta y estas pestañitas que nos han quedado aquí las vamos a doblar hacia el centro. Ahora aquí de este lado vamos a poner el otro pedazo de cinta bien pegadito al cierre. Ahora los otros dos pedazos de cinta que me faltan los voy a ir poniendo medio centímetro encima de la cinta. Ahora aquí en esta orilla vamos a doblar las pestañitas hacia el centro. Y de la misma forma vamos a hacer la otra orilla. Y como pueden ver es bien fácil y bien rápido para hacer esta bolsita. Esta parte que voy a hacer va a ser opcional. Si ustedes quieren pueden decorarle aquí la orilla y si no simplemente la dejan así. Aquí voy a estar utilizando esta cinta decorada. Aquí la vamos a cortar un centímetro más grande. Y ya después la vamos a cortar por la mitad. La vamos a poner aquí bien pegadita al cierre. Aquí donde empieza la cinta color rosa. Ya después le vamos a dar vuelta. Y aquí en la esquina le vamos a hacer una cortadita. Vamos a doblar la pestañita hacia arriba. Y ya después la otra pestaña la doblamos hacia el centro. Le damos vuelta y esta pestaña que nos ha sobrado aquí la doblamos hacia arriba. Ahora aquí en esta orilla vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la otra orilla. Aquí vamos a poner la última cinta. Vamos a cortar la cinta un centímetro más grande de cada orilla. Vamos a poner la cinta. Aquí se aseguran que la pongan a la mitad de la cinta para que no les vaya a quedar más grande de un lado y más pequeño del otro. Aquí en la esquina vamos a hacer una cortada. Ya después esta pestaña que sobra la vamos a doblar hacia el centro. Y lo mismo vamos a hacer en esta otra orilla. Ahora vamos a doblar esta parte hacia arriba. Ahora vamos a darle vuelta y estas pestañitas que nos han quedado aquí las vamos a doblar hacia el centro. Y bueno pues como pueden ver así es como queda. Queda muy bonita. Y bueno amigos y familia de YouTube si a ustedes les gusta este video denle me gusta. Compártanlo en sus redes sociales. Si aún no se han suscrito a mi canal los invito a que se suscriban. Dejenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.